La Corporación Granada Siempre Nuestra Nació en el año 1993, bajo el liderazgo de comerciantes granadinos radicados en la ciudad de Medellín, quienes buscaban aportar al desarrollo del municipio a través de la canalización de recursos, que fueran invertidos principalmente en labores de educación. Digamos que Granada Siempre Nuestra nace precisamente de la misma comunidad, de los mismos comerciantes que querían aportarle a su municipio, y es un ejercicio de decir, yo quiero a mi territorio y yo puedo aportarle. Son muchos los proyectos que a lo largo de 29 años ha venido generando la corporación, entre ellos becas universitarias, aprendices, Prometeo, los cuales impactan positivamente en la población granadina. En la Corporación Granada Siempre Nuestra atendemos tres grupos poblacionales, niños, jóvenes y adultos. En niños en este momento estamos haciendo intervención a 84 niños, en jóvenes estamos haciendo intervención a 20 jóvenes y en adultos estamos haciendo intervención a un aproximado de 15 adultos, ¿cierto? Entre ellos adultos pues mayores que vienen a aprender a leer, escribir o manejar el computador. Una de las actividades que desarrolla la Corporación para buscar recursos y fortalecer sus procesos es la Cena Solidaria por la Educación, que este año tuvo su quinta versión en el Centro Comercial Gran Plaza de la ciudad de Medellín. Allí se reunieron 250 granadinos, quienes llegaron con el deseo de sumar su granito de arena para la Corporación. Es un evento que la Corporación Granada Siempre Nuestra realiza con el propósito de recoger fondos para pues continuar con su labor social, ¿cierto? Los recursos que se obtienen en esta cena son invertidos en el trabajo que la Corporación Granada Siempre Nuestra realiza. Fue muy interesante este año porque fue una versión donde digamos que muchas personas granadinas tuvieron que ver con la cena, ¿cierto? Entonces es como entre todos nos apoyamos, como entre todos pues nos vinculamos y a nosotros nos sirve por los recursos, pero a esas personas que nos acompañaron también se dan a conocer, también están pues como en todo ese proceso. Entonces fue muy interesante que lo pudiésemos hacer de esa forma. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando los asistentes leyeron la carta de los beneficiarios de la Corporación. Fue un espacio para visualizar el impacto de los programas implementados, donde cada beneficiario escribió unas letras de agradecimiento a todas las personas que apoyan a la entidad. Agradecerles pues a todos como por esa contribución para con la Corporación Granada Siempre Nuestra. Saben que los recursos que la Corporación obtiene se manejan de forma muy transparente y que siempre estamos dispuestos a recibir todas las buenas pues ideas, voluntades de las personas y también pues claramente los recursos económicos que nos puedan brindar. Es cierto, entonces todas las personas que puedan vincularse a la Corporación Granada Siempre Nuestra, siempre las puertas están abiertas. La invitación muy importante, nuestro número de WhatsApp es 314-768-8708 para que quienes de pronto les quede la inquietud y quieran vincularse a la Corporación nos pueden escribir por este medio que nosotros con mucho gusto les compartiremos la información. Se contó con la presencia del presbítero Óscar Orlando Jiménez, párroco de Granada entre los años 2000-2007, quien a menudo acompaña actividades del municipio y sus instituciones. Él resaltó en sus palabras el sentido de pertenencia de los granadinos y terminó diciendo, por Granada se puede trabajar las 24 horas y queda faltando. La escena estuvo amenizada por el coro infantil que lideran Adolfo Gómez y Marixa Giraldo, además de la cantante granadina Day Gómez y su familia, quienes con su talento llenaron de mucha alegría una noche marcada por la solidaridad.